Esto es Ricky Torres y grabamos la leyenda ¡Dice! Haber volteado a mataros en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho ganadero no nos conocían Señoras, somos agentes desde el municipio Es un testón, señora, mi esposo se acaba de ir Así para adentro, señores, ya no tardará en venir Cuando pasaron para adentro, señores, y grabó en su bombero Cuando llegaron para adentro, señores, y grabó en su bombero Cuando llegaron para adentro, señores, y grabó en su bombero Cuando llegaron para adentro, señores, y grabó en su bombero Cuando llegaron para adentro, señores, y grabó en su bombero Cuando llegaron para adentro, señores, y grabó en su bombero Cuando llegaron para adentro, señores, y grabó en su bombero Y drugs, si se encontran para adentro, señores, y grabó en su bombero Cuando llegaron para adentro, señores, y grabó en su bombero Porque papá, que tan deben hacerse más los bomberos Para adentro, señores, y derretas y mientras también Es todas las comas con adentro, señores, que tienen que buscarse efe